Yo fumo porque en el humo yo creo verte Y para verte yo fumaré hasta la muerte Yo fumo porque en el humo yo creo verte Y para verte yo fumaré hasta la muerte ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Ni amarte, solo me queda recordarte ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Abobase todo, todo! ¡Lláve, lláve, lláve, lláve! ¡Lláve, lláve, lláve, lláve! ¡Esa! ¡Vamos la gente de Irigoyen, Pichanal, Colonia y Barcación! ¡Bienvenidos, bienvenidos! El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar El amor El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar El amor Y los que están disfrutando sus vacaciones ¡Vamos arriba con las palmas! ¡Palmas! ¡Los que todos hagamos! ¡Palmas! Y las manitas arriba a todos, Casa Blanca, que no se quede esta noche A ver, a ver Los solteros, solteros, solteros ¡Muevan, muevan! ¡Vamos, Claudio! ¡Palmas, palmas! ¡Esa es! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Mueve! ¡Muévete! ¡Para todas las mentirosas! ¡Esa! ¡Vamos! Mentirosa No vuelvas más Nunca más ¡Estoy cruzando! ¡Vamos, vamos! No tienes dueña mi corazón No creo más en tu palco ¡Para vos, para vos! Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Arriba, arriba! ¡Todos! ¡Dicen! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cumbia! ¡Vamos, te mueves! ¡Esa! ¡Toma! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Esa! ¡Vamos, vamos, arriba! Las solteritas se mueven esta noche Vamos Cuando te veo, mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece ¡Vamos! Cuando te beso, mi amor Siento como una electricidad Te recorre por mis veas ¡Vamos, Paola! ¡Esa! ¡Cante, cante, cante! Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero porque te amo por mi amor Porque te amo ¡Que se escuchen! ¡Vamos! ¡No, no, no! Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes Con otra mujer me he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Vives en mi corazón ¡Viva! Porque te amo Vamos, 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 vamos Que se escuchen las palmas Los hinchas de River Los hinchas de River Palmas, palmas Palmas, 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 river A ver, a ver, a ver Los hinchas de Boca ¿Cuántos son? Están así a ver ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Que levante la mano Los hinchas de Boca Y los hinchas de la CELEN Con Argentina ¡Vamos! Se mueve, se mueve, se mueve Todos, todos La barra más soltera Que no se quede esta noche ¡Mueva, mueva! El grito de las chicas vírgenes Todavía quedan en este año Quedan, quedan algunas Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Cantale, cantale, cantale ¿Cómo dice? Que te quiero, que te adoro Tú eres tan fuerte y soñado Que me haces muy feliz ¡Vámonos, se me quede, mi gente! ¡Vamos, Raulito! Que cuando no estás ¡Qué! ¡Me falta el aire! ¡Dice! ¡No! La razón De mi existir Amor, por favor Nunca me falté Nunca me falté ¡Arriba! ¡Salud, salud, 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 salud! Para los muchachos de la refi ¡Que se escuchen! ¡Todos, todos, todos! ¡Por eso vuelvo a vivir! América Marcial Saludos, saludos La pena viene por morada ¡Vamos, América Marcial! ¡Vale, escupo! ¡Vale, escupo! ¡Vale, escupo! ¡Cantemos todos, todos, todos! Si piensas que sin ti voy a morir ¡Qué! Hace tiempo que tú Ya no vives en mí ¡Vamos, vamos! Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabio La culpa está Y pasará Y al despertar solamente serás una brinca de tu día ¡Lleve ese pasito! ¡Lleve, lleve, 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 lleve! Pasito de todos, pasito Pasito de todos, pasito ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Más, más, más, más! ¡Aguante la soltería! ¡Mueva, mueva, mueva! Casa Blanca en vivo Grabando en vivo Dice Irati Reza La soltera se mueve, se mueve, se mueve Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón Que se escuche A ver No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora De quien, de quien, de quien, de quien Es por eso que mi alma llora ¿Cómo dice? Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Otra vez, otra vez Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de robar como una noria Arriba, 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 arriba Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vamos las maritas bien arriba Las maritas bien arriba Que no se quede, Casa Blanca arriba Mueva, mueva, mueva Todos No siente Me has colado Cantemos todos, todos Manera de sufrir Dice Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Solteritas, las solteras Arriba, arriba, arriba Eso Que no se quede, que no se quede Casa Blanca esta noche Fiesta, fiesta Todos, todos Esa Arriba, arriba, arriba Todos, todos Dice Inocente Me has contado Tu manera de sufrir No sabes que conozco Como te gusta vivir Que se escuche Arriba, 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 mi gente Arriba, arriba, mi gente Pidiendo una oportunidad Vamos, vamos, vamos Dos Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en lo que no puedo amarte Ni quererte Veniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Saludos Saludos Para la Chechu Guzmán Que está de cumple Felicidades No vale llorar Pero vale tomar Dale Chechu Feliz cumple Arriba, arriba, arriba Todos los cumpleañeros Saben los cumpleañeros Arriba ¿Cuántos son los cumpleañeros? Ahí hay una cumpleañera Mira, Claudio Felicidades Ahí está la barra Ahí está la barra Vamos Mueva, mueva Vamos, que se habla acá arriba Que no se quede Que no se quede Ahí está Ahí la linda soltera Vamos todos Dicen todos Esta noche quiero decirte Que me siento muerto en drama De esta noche salvas, baby De esta noche salvas Juguemos un juego travieso Para mi amigo el mozo Gallito Y mientras dure este momento Dame un dulce beso Que se escuche Que se escuche fuerte, fuerte Casa Blanca Arriba, arriba Todos, todos, todos Déjame un besito Bésame un besito ¿Qué? La gente Salta De �ingos un besito Al que detener Besarme y besarme otra vez ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todos! ¡Esa! ¿Cuántos son los solteros? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Estamos todos crazy, crazy! Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco ¡Ey! Tú sabes mi vida, que loco, loco, yo estoy por tu amor Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco ¡Ey! Tú sabes mi vida, que loco, loco, yo estoy por tu amor Loco, 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 yo estoy por tu amor ¡Ey! Tú sabes mi vida, que loco, loco, yo estoy por tu amor ¡Crazy! Estoy muy crazy ¡Crazy, crazy! ¡Crazy! Estoy por vos ¡Crazy! Estoy muy crazy ¡Crazy! Estoy por vos ¡Se mueve, se mueve, se mueve, todos! ¡Clásicos de clásicos! ¡Esta es una noche! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuántos son los que se escaparon para venir esta noche! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Los que se escaparon como yo! ¡Levanten! ¡Levanten! ¡Es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todos! ¡Creo que tenemos que carlar! ¡Quiero que me digas la verdad! ¡Porque me haces mal! ¡Mueva, mueva! ¡No me parece muy normal! ¡Siempre que te llamo te negas! ¡Y si te busco nunca estás! ¡Dice! ¡Si ya no te sirvo, matame! ¡Pero no confundas el amor! ¡Con una estúpida obsesión! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Hey! ¡Vamos, Shakira! ¡Vamos! ¡Vamos, Shakira! ¡Vamos! ¡Yo te quiero mucho, no sabes! ¡Pero conmigo no jugues! ¡Si ya no soy tu gran amor! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hey! ¡No aguanto más! ¡Andate, no vuelvas! ¡Déjame en paz! ¡Porque tus mentiras me hacen mal! ¡Prefiero quedarme solo! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos, la gente! ¡Pichalal! 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 ¡Los amigos de Embarcación Colonia Santa Rosa! ¡Irigoyen! ¡Aguante! ¡Mueva, mueva! ¡Esa! ¡Vamos, Kevin! ¡Ahí está para Kevin que está llevando las imágenes! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Dice! ¡Luisito! ¡Luisito! ¡No me voy! ¡No me aguantas! ¡Por eso me voy! ¡Por eso me voy! ¡Por eso me voy! ¡Hey! ¡Mueva, mi amigo Jesús! ¡Sí! ¡Un abrazo grande a los amigos de Agua Blanca! ¡Mueva! 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 ¡Todos! 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 ¡Pasito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí te vamos a enseñar a bailar! ¡Esa! ¡Escúchame, nena! ¡Los amigos de Vivo Bacero te van a enseñar a bailar el ping-pong! ¡Pasito! ¡Mira, mira, mira cómo se mueve, Claudio! ¡Mira la soltera! ¡Así! 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 ¡Una de una! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Así! 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 ¡Bailando todos! ¡Todos! 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 ¡Hace rato para todas las mujeres! ¡Este ritmo caliente y sensual! ¡Hace rato de mano y mueve la colilla! ¡Al ritmo del ping-pong! ¡Pasito! ¡Quiero que quieras el movimiento de tus caderas! ¡Quiero que no lo sesen! ¡Tu piel morena! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así! ¡Así, así! ¡Quiero que quieras el movimiento de tus caderas! ¡Quiero que no lo sesen! ¡Tu piel morena! ¡Así! Así, así, mirá la diabolita, cómo se mueve la diabolita, esa Agárrala, agárrala de atrás, agárrala de atrás Agárrala de atrás, agárrala de atrás A ver, de atrás, por atrás, por atrás, por atrás Esa, dale, dale Ahora dice, a ver, a ver, a ver Cómo dice, todos, todos Movimiento, a ver Sacando ¿Qué? ¿Qué? ¿Entiendes? ¿Qué? Sacando Esa, más rápido, más rápido Mediendo, sacando, metiendo, sacando Mediendo, sacando ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está esta noche, por Dios? Despedimos el año, el último jueves de Casablanca Grabando en vivo ¡Mueva, mueva, mueva! Levantando la mano, todos hacemos palma, a ver Levantemos la manito, todos, todos, todos ¡Muévete, mueve, 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 mueve! ¡Mueve la cabeza y luego la colita! ¡Sube, sube, 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 sube las empresas! ¡Dale, Casablanca! ¡Revolución, sí! ¡Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Arriba, arriba! ¡Rumbia! ¡Rumbia! ¡Muévete! ¡Y a bailar, todos, todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Ahí va! ¡Escuchá, escuchá, escuchá! No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, mi vida se menea Y yo me vuelvo loco, loco por esa nena Porque ella tiene las medidas perfectas Y su cuerpo es una bomba que anima a esta fiesta El ritmo ella siente y empieza a bailar Y dale, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¡Vamos a ese movimiento! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos, Diego! ¿Cómo dice? ¡Vamos, chicas, solteritas! ¡Vamos, dos hombres empezamos a gritar! ¡Vaca, vaca, 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 mamacita! ¡Vamos, San José! ¡Aguante, San José! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Vaca, vaca, 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 mamacita! ¡Mueve la cabeza, luego la colita! ¡Sube, sube, 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 sube la cerveza! ¡Mueve la colita, luego la cabeza! ¡Esa! ¡Aguante, Casablanca esta noche! ¡Todos los borrachos con las manos en el aire! ¡Con las manos en el aire, todos, todos! ¡Vamos, fiesta! ¡Vamos, que seguimos, que seguimos! ¿Qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó con las palmas? Dale que seguimos con la fiesta, a ver, todo allá en el fondo, todos, todos, todos! En el centro de la pista, en los costados, todos, todos, arriba! ¡Escuchá! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Arriba, todos, todos! ¡Esa! ¡Come on! Las solteras y los solteros, movimiento arriba todo el mundo! Para el grupo de las nenas 2022, despidiendo, tan, tan bien, dice esta noche, ¿eh? ¡Eso, che! Para Paola, para Ana, saludos para Mari y Daniela. ¡Aguante Casablanca! ¡Aguante Casablanca, dicen las chicas! ¡Arriba, arriba! ¡Esa! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! Agitando, agitando, todos, agitando, agitando! ¡Más, más, 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 más! ¡Aquitando, los pibes, todos, agitando! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Lo que nunca se van a casar, que le bate la mano! ¡El grito de las chicas vírgenes! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! Oye, oye, chicha, yo quiero que el servidor aquí, maestro, usted me puede apagar las luces aquí, apágueme las luces, apágueme las luces, maestro. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares. Prendan las bombillas, prendan las bombillas, los que tengan los celulares, que los prendan. Así mismo, mira, mira, mira para allá. Mira cómo se ve eso. ¡Que prendan los celulares, todo el mundo con los celulares! ¡Arriba, todo el mundo! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Esa, arriba! ¡Celulares, celulares, de lado a lado! ¡Celulares, celulares, de lado a lado! ¡Celulares, celulares, de lado a lado! ¡Oye, bien! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Esa! ¡Dónde está la barra más fiestera, que no se me quede! Toda la mano arriba, todas, 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 toda la mano arriba. ¡Celulares, celulares, 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 de lado a lado a la mano arriba! ¡Viva, mueva, mueva! Fiesta, fiesta, todos, todos Vamos Jesús Para el tío Luis y toda la barra Esa, aguante Para Cachito Eso, fiesta, fiesta, vamos, arriba, arriba, arriba Vamos los cumpleaños y que no se me queden Arriba, arriba, todos, todos Las manos arriba, las manos arriba, 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 arriba La soltera que levante la mano arriba, a ver La que nunca se va a quedar embarazada Lo que van a saltar, lo que van a hacer fiesta Saltemos todos, Casa Blanca Nos descontrolamos todos en el San Jueves Dale, dale, dale Pa, 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 mueve esa Mueva, 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 mueva Arriba, arriba Todos arriba, todos arriba, todos arriba, eso Despedimos el año, Casa Blanca Yo voy Todos Los empiezo Vamos los chicos de la barra, vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Vamos, Guito Esa, vamos Vamos, Juapi Mueva, mueva, mueva ¿Qué pasa, Peca? Que descontrol Descontrol Todos, 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 todos Va Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Que no se queden Mujeres, las mujeres y el movimiento Olvidando tus males Esa, arriba, arriba El pasito en su su Esa Mueva, 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 mueva Yo no muevo la-la-la-la y otro la-la Hoy salgo con mi baby de la disco ¿Qué pasa, Peca? Yo no te-de-de-cha, va a loco Que Dios me libre de volver A tu la-la-la Yo no muevo la-la-la y otro la-la Hoy salgo con mi baby de la disco ¡Esa! Mueva, 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 mueva Vamos muchachos Salud, salud, salud para todos los amigos Para todos los que nos acompañaron este año Salud, salud, salud Fue el comienzo de año para todos Salud, 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 salud ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El Zapucay! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Feliz año nuevo para todos en nombre de Casablanca! ¡Felicidades para todos! ¡Se baila, se baila! ¡Vamos la diablita, que no se quede la diablita! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Vamos todos muchachos! ¡Vamos todos muchachos! Nuestra luz será celestial ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Que más podía pedir! Encontré la felicidad ¡Ey! ¡Ey! Te fuiste nada más Y sin renunciar Y querés ¡Y sí! ¡Y cómo duele! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Eso! Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amanecer ¡Mueva, mueva, mueva! Para mí me doleré Me doleré ¡O duele! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Todos, todos, todos! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! Hola, yo sé que estás pensando en lo mismo que yo a esta hora, por más que sé que le decís lo mismo a diez personas, no digas que me amas a la noche y de día me odias, que ya no estoy pa' novias, y no te voy a mentir que me va bien de nuevo la vez, la noche los tragos, la gira a los ceros, pero pasas enfrente y siento que muero y te digo de nuevo que no te voy a mentir que me va bien de nuevo la noche los tragos, la gira a los ceros, pero pasas enfrente y siento que muero y te digo que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería ¿Y qué podrás estar con otro si sigues siendo mía? Por más que no exista aún nosotros, ¿por qué no pasaría? ¡Aguante la refi! ¡Eso! ¡Sube la mano, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Cuarteteando, cuarteteando! ¡Todos, todos, arriba! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Despedimos el año! No importa lo que de mí se diga, vivo usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una y disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea ¡Casa Blanca es el mismo! ¡Bebiendo, fumando y jodiendo! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Carla! Salta, 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 salta ¡Arriba! ¡Todo! ¡Un poquito para el frente! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos arriba! ¡Un poquito para atrás! ¡Esa! ¡Jugaremos todos juntos! ¡Arriba todos! ¡Va! ¡Di-la-di-la-di-le! ¡Oh, oh, oh! ¡Di-la-di-le! ¡Oh, oh, oh! ¡Di-la-di-le-le-le! ¡Todos! ¡Este es el yo que yo llevo esta luta con amor! ¡Di-la-di-la-di-le! ¡Oh, oh, oh! ¡Di-la-di-le! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Di-la-di-la-di-le! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el yo que yo llevo esta luta con amor! ¡Este es el yo que yo llevo esta luta con amor! ¡Este es el yo que yo llevo! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el yo que yo llevo! ¡Este es el yo que yo llevo! La princesa El grito pimpinero A la ronda, a la ronda, a la ronda, a la ronda Mueva, 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 mueva El pimpín se va a ir saltando El pimpín se va a ir saltando Con el mundo la vamos gozando Con el mundo la vamos gozando El pimpín se va a ir saltando El pimpín se va a ir saltando Vamos, Chino ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fiesta, fiesta! ¡Eso! ¡Fueba, fueba, fueba! Allá en el San Jueves de Casablanca Todo el mundo despedida en el año Mandando sin parar y bien zapadadito Este lindo chababé ¡Sapucaí, sapucaí! A ver si vos lo podés sacar ese, mirá Mirá lo que hice ¡Eso, eso! ¡Y las varitas arriba, arriba, arriba! ¡Cállate que nos vamos! La barra de las chicas virgens Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tállate que nos vamos! Gracias a todos ¡Feliz año nuevo para todos! En nombre de Casablanca ¡Chau, chau, chau, chau! Tengo mucha sed Tengo, tengo, tengo sed ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Y nos vamos, se vamos, nos vamos, se vamos, nos vamos! ¡Felicidades! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Para mi amigo Jesús, un abrazo! ¡Diego! ¡Arriba! ¡Para Sole! ¡Gracias! ¡Chau, chau, 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 chau! Muchísimas gracias, gente linda Por el aguante siempre Por el buen comportamiento ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Gracias! ¡Totales! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.